hola bienvenidos a este nuevo vídeo como puedes ver hoy tenemos una herramienta bastante larga es la podadora de altura recargable 20v una herramienta que necesitaba quería comprar desde tiempo ahora vamos a grabar el vídeo más de cerca para leer como siempre rápidamente las informaciones técnicas después vamos a hacer desembalaje a montar y hacer nuestras pruebas y nuestras conclusiones entonces podadora de altura recargable 20v modelo PAHE20LI-C3 sin batería ni cargador el aparato como siempre es compatible con todas las baterías de la serie Pax AX20B Team la velocidad de la cadena es máxima a 5 metros al segundo longitud total aproximadamente 270 centímetros longitud de corte aproximadamente 20 centímetros los accesorios incluidos una funda protectora para la espada herramienta de montaje 100 ml de aceite biológico para la cadena Made in Germany para cerrar de forma cómoda y sin cables hasta 4 metros de altura la batería recomendada es la 4 amperios entonces aquí nos muestra los accesorios correa para el hombro con mosquetón con seguro de muelle mirilla para el nivel del aceite cabezal de sierra inclinable aquí tenemos otras características entonces dice para cerrar de forma cómoda y sin cables hasta 4 metros de altura cortará más de un grosor hasta 20 centímetros cabezal de sierra inclinable para una guía óptima del corte también en lugares de difícil acceso sistema de tensión rápida de la cadena sin herramientas sistema de lubricación automática de la cadena correa legurable para el hombro con mosquetón con seguro de muelle tubo telescópico de aluminio con rango de ajuste aproximadamente 82 centímetros y cierre rápido carcasa del motor muy resistente y mirilla para el nivel de aceite empuñadura antideslizante con interruptor de seguridad entonces aquí nos dice velocidad de cadena longitud ya lo hemos leído una funda protectora aparato compatible entonces lo repito la batería recomendada es una 4 amperios entonces ahora vamos a hacer el desembalaje entonces en el interior encontramos el cortaramas el manual de uso muy importante que tenemos que leer y conservar aquí encontramos la correa esto que sirve es el mecanismo tensor para la tensión de la cadena el aceite y la cadena además encontramos la espada y la protección para la espada aquí en vez encontramos el cabezal la parte inclinable no tenemos que montar el mecanismo para la tensión en la cadena aquí como podemos ver nos dice que hace bastante ruido 95 decibel aquí está el mango como podemos ver está ya montado pre montado aquí está la parte que vamos a ver mejor después con el alojamiento para la batería entonces aquí tenemos el mango telescópico aquí tenemos todos los signos de las precauciones y advertencias tenemos que utilizar tenemos que utilizar las protecciones auriculares yo prefiero que las gafas la protección completa la cara las botas los guantes el casco etc tenemos que leer las instrucciones aquí tenemos la conexión para la conexión rápida cierre de la conexión rápida aquí tenemos el manual lo llama el agarre lo llamo el mango adicional ya pre montado entonces así está un poquito más suelto podemos hacer la regulación que queremos una vez que la hemos encontrado aquí tenemos un agarre para la correa podemos también deslizarlo hacia adelante aquí por ejemplo tenemos un tornillo que lo está bloqueando podemos mandarlo desplazarlo hacia delante o hacia atrás aquí tenemos una etiqueta donde nos dice el modelo o la correa podemos desplazarlo hacia delante o hacia atrás otras características técnicas el productor etc como puedes ver no hay ningún giro todo está conectado en el interior no hay ningún giro eléctrico este exterior aquí tenemos el mango principal con plástica goma antideslizante aquí tenemos el bloqueo de encendido con un gatillo tenemos antes que presionar el bloqueo y después colgatillo y aquí tenemos alojamiento para la batería aquí como ya te hice ver está la etiqueta que nos indica el ruido 95 decibeles aquí tenemos la parte delantera con este es el botón para desbloqueo del ángulo de corte de esta manera puedes ver aquí está el mecanismo donde tenemos que poner la espada aquí hay las flechas que nos indica también esta es la parte de la cadena de esta manera no nos podemos equivocar aquí tenemos el tapón para el aceite y aquí tenemos una ventana que nos indica el nivel del aceite como puedes ver el aceite tiene color naranja entonces lo podemos ver a través de esta ventanita aquí tenemos otra etiqueta aquí tenemos un tope aquí tenemos el sistema como puedes ver no es una única pieza esta pieza si es el tornillo fijador tenemos que fijarlo aquí sirve para fijar este cárter este en vez es que se mueve esto tiene que estar parado y esto se mueve sirve para mover esto y poner en tensión la cadena o soltar la cadena aquí tenemos la cadena aquí tenemos la cadena aquí tenemos la cadena tienes que estar pendiente cuando la abre por primera vez porque es bastante filada también en la espada también en la espada hay el dibujo de como esta hecha la cadena con una flecha si miramos como esta hecha la cadena esta hecha en esta manera te aconsejo de poner los dedos aquí donde no corta como puedes ver este es el sentido de la cadena también aquí hay una flecha un signo que nos indica entonces tenemos signos por todos los lados como puedes ver la espada tiene este raíl también aquí hay otro raíl guía tenemos que insertarlo aquí entonces la cadena la ponemos en esta manera la ponemos en esta manera lo hago en esta manera bien bien en el interior del raíl Así, en esta manera Después vamos a poner el tornillo fijador de fijación en su lugar Atornillamos con esta parte Entonces la primera vez que lo hace te aconsejo de dejar el tornillo de fijación no muy suelto Pero bastante suelto para poder atornillar bien la cadena Ahora como puedes ver la cadena está en tensión pero tiene un poquito de juego Y es necesario este juego para hacer las primeras pruebas La cadena es ya un poco lubricada Entonces la primera prueba, el primer 30 segundos Vamos a probarla sin poner el aceite Porque después de un minuto que gira la cadena se puede poner en tensión Entonces tenemos necesidad de hacer una u otra regulación Como puedes ver aquí nos dice en inglés Release O aquí nos dice Tighten O sea hacia la derecha ponemos más en tensión Hacia la izquierda lo vamos a soltar Entonces una vez que ha hecho la regulación como tú quieres Puedes atornillar, fijarlo bien Ahora si, entonces como te he dicho voy a hacer la prueba Sin poner el aceite Y voy a hacer la prueba con una batería de 4 amperios Smart Ahora vamos a conectar el mango telescópico Y después atornillamos Y cerramos He conectado la batería de 4 amperios Smart Entonces vamos a hacer el primer encendido Aquí está el bloqueo Como puedes ver si tienes presionado el bloqueo Y el gatillo funciona Cuando dejas de presionar el gatillo Se para Esto para evitar que Si tenemos un desbalance o perdimos el equilibrio Pueda continuar a cortar Ahora te quiero mostrar La espada Como puedes ver Después que dejas de presionar La espada Se para Pero no de repente La tensión Un poquito fallado Entonces la voy a Aumentar un poquito más Y voy a poner El aceite Y después vamos a hacer nuestras pruebas Voy a poner el aceite Como puedes ver En Japón Tiene sistema Anticaída Lo que me está Hasta la mitad Va a ser suficiente Como puedes ver Muy cómodo El aceite Que tiene Terminado el tapo Nos lo podemos reponer Sin que Se vacíe He ya He hecho otra regulación De la cadena Otra cosa que quería mostrar Es esta O sea Este es el brazo telescópico Es redondo La parte interior En vez Tiene Otra forma Tiene la forma Casi triángulo Con los ángulos Redondeados Esto probablemente Para evitar Que se Se desplace Y esto gire Entonces En esta manera No se mueve Más de Más de tanto Ahora vamos a probar Antes de empezar Seguro De tener Por lo mínimo Esta Mejor Si tiene El casco Pero Es mejor Que tener Solo las gafas Porque Como puedes ver También Cortando las ramas Pueden llegar Piezas En toda la cara Entonces Esto Seguridad Muy importante Antes de empezar Pueden llegar Y ya está. es así que se comporta con una rama de 7 centímetros de diámetro esto por ejemplo después de haber trabajado tienes que hacer la limpieza puedes soplar y después con un trapo seco limpiar bien todo donde no llegas con el trapo soples con el aire entonces el sistema de lubricación funciona funciona bien la cadena es bien lubricada tienes que estar pendiente cuando después que has terminado de trabajar de limpiarla con un trapo seco o soplar y el sistema de expulsión de la madera cortada aquí funciona tienes que averiguar cuando la limpias que el agujero de donde sale el aceite no sea tapado para evitar que sea tapado y que no funcione bien también aquí un poco de aceite salió porque no la incliné muchas veces muchas veces trabajé con la espada así es mejor inclinarla tenerla a 90 grados o casi 90 grados inclinarla entonces y muy muy importante es cuando la repones entonces haces un corte la repones si la pones inclinada estar pendiente que no caiga porque el brazo telescopico se puede doblar esto se puede doblar también este y si lo repones en el piso estar muy pendiente de no tenerle una patada porque también ahí le puedes caer encima y dañarlo porque no es resistentísimo esto tiene que estar muy pendiente porque yo estuve dos o tres veces para hacerlo la batería dura 4 amperios dura bastante dura mucho yo hice mucho más cortes pero 40 o 50 cortes lo puedes hacerse en tranquilidad con una batería de 8 amperios será un poquito durará el doble y sólo un poquito más rápida pero bueno con una batería de 4 amperios hacen muchos cortes yo tuve dificultad a hacer las grabaciones porque como has visto había zonas de mucha ombra o zonas donde había mucho mucho sol y donde encontré dificultad a poner la cámara pero hice verdaderamente muchos muchos cortes entonces esto es una herramienta que yo buscaba desde tiempo y se puede comprar la puedes comprar tranquilamente porque funciona muy bien yo estoy muy contento y la puedo la puedo aconsejar yo no encontré el modelo anterior pero bueno esto me parece el modelo un poquito más nuevo es más o menos lo mismo pero funciona bien me encontré como puedes ver después del uso la cadena un poquito está un poquito suelta después tienes que hacer la regulación me encontré bastante bien con el sistema de regulación pero ahora voy a quitar para limpiar este voy a quitar el cárter negro que está aquí para hacer una limpieza y voy a hacer un ulteriormente una ulterior regulación hay que hacerla a menudo a la regulación de la cadena esto entonces es todo para este vídeo espero para ti fue útil déjame un like me gustó porque me ayudas con el canal suscríbete a mi canal para ver otros vídeos te saludo y nos vemos el próximo vídeo chao